Reconsideren la aprobación de esta reforma y que bueno, totalmente es una reforma en la cual se está agravando a las hipotecas, se está agravando a las compras y ventas de casas y que vemos que la base agravable no está siendo ampliada. Entonces es una reforma en la cual pues nada más se está enfocando a la clase media, donde está ahí alrededor de 43 millones de habitantes y que realmente pues es la única que está sufriendo el peso y que además la homologación en el impuesto en la zona fronteriza pues va a afectar fuertemente a la zona fronteriza porque el propio estado de Texas, el estado de California pues tienen impuestos del 8% y al subirle al 16% pues va a caer en la competitividad, va a disminuir, entonces va a venir a afectar mucho a la zona fronteriza.